Ultras intrigan en Madrid. La UDG y Grupo Salinas financian foro de extrema derecha, donde Calderón acusa fraude. El expresidente Felipe Calderón reconoció que en el proceso del pasado 1 de junio, la oposición y Xochitl Galvez perdieron por falta de liderazgo. Se trataba de transformar la llamada Marea Rosa en una militancia partidista y en una ciudadanía activa en política. Eso se debió haber traducido en que las más de 20 mil candidaturas que estaban en juego pudieran ser encabezadas por un líder capaz de movilizarlos a todos, pero eso desgraciadamente no ocurrió, sostuvo. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció una supuesta elección de Estado desde el cónclave de la derecha internacional realizado en Madrid y organizado por la Fundación Internacional de la Libertad, FIL, del escritor peruano Mario Vargas Llosa y patrocinado por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, qué casualidad, y la Universidad de la Libertad, ambas ligadas a Atlas Network, una agencia internacional de derecha con sede en Washington, Estados Unidos, que mediante desinformación combate el avance de gobiernos de izquierda, como el de Andrés Manuel López Obrador, así como por la Universidad de Guadalajara, una institución pública que posteriormente negó su participación, aun cuando su logo aparece en la convocatoria. Calderón Hinojosa aseguró que pasada la elección las amenazas a la democracia siguen, se han aumentado y fortalecido, refrendadas ahora con una mayoría absoluta que alcanzó Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México y su partido Morena, en una elección en la que ganaron con 36 millones de votos, 20 millones más que la banderada de la derecha Xochitl Gálvez Ruiz, o sea, ya sabemos que le dio una pero super madrina, a quien respaldó Felipe Calderón. El expresidente incluso cuestionó que si no hubiera habido a su decir una elección de Estado, hubiera ganado. Nunca lo sabremos, o sea, se preguntó pues que si no hubiera sido así, hubiera ganado ella. Calderón atribuyó la derrota a la falta de liderazgo del FEAN y a la supuesta compra de votos, hay tantos, compra implementada desde el Estado, sobre lo cual obviamente no presentó pruebas. Felipe Calderón, recordemos que llegó al poder en 2006 en medio de acusaciones de fraude y ante el reconocimiento del presidente Vicente Fox, de su mismo partido, de haber intervenido ilegalmente en la elección, una situación que fue señalada por el tribunal electoral. La tragedia del populismo gobernante, aún en democracia, es que no entienden que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Al elector no le importa, quiere que le den su dinero. Es un cuento de nunca acabar. El populismo subsistirá, aún en democracia, cuando pueda malgastar impunemente y el electorado o no lo entienda o no lo quiera entender, afirmó este día Calderón. Calderón también reconoció la falta de liderazgo de Xochitl Gálvez, eso ya sabemos todos. En 2022 dije que México es una democracia a punto de caer y propuse un proceso de afiliación voluntaria organizada con reglas claras. Se trataba de transformar la llamada Marea Rosa en una militancia partidista y pues bueno, ya, ya, ya saben, de verdad, ya sabemos lo que pasó. Entonces, pues, ¿qué queda decir? Pues que ya no hayan ni cómo echarse, hace la culpa unos a otros. Calderón nada tiene ya que estar opinando. Sabemos que ganó con fraude, que fue un espurio, es decir, alguien ilegítimo. Entonces, ya no saben qué más hacer. Ganó a la buena Claudia. Ahora, esta Xochitl quiere dar el rol por toda la república. ¿Para qué? Pues para inestabilizar. Nada más. Ya nada tienes que hacer dando el rol Xochitl ya. O guárdate en tu casa con tus millones o ponte a chambear para que queremos que estés visitando el pueblo mexicano. Para nada. Adicciones, Juan Manuel Torres.